El 70% de los delitos en la capital se cometen con el uso de armas blancas, según la Comisión de Seguridad de Quito. Esto preocupa a la Policía Nacional, que insiste en que se analice con celeridad la ordenanza que regula el porte de este tipo de herramientas en espacio público. La ordenanza que también estamos pidiendo para poder, en cierta forma, de acuerdo al perfil, proceder a sancionar. ¿Por qué? Porque lo contrario, únicamente en este momento lo que hace la policía, y que muchas veces también es agredida físicamente la policía o verbalmente, lo que hace es proceder a retirar a la gente que está en el espacio público, pero no estamos poniendo algún tipo de sanción. Solo en el feriado de carnaval, 447 armas blancas fueron decomisadas por la Policía Nacional, una cifra que sin duda preocupa a las autoridades. Pudieron haber sido objeto de una muerte violenta. ¿Qué hace una persona con un cuchillo? ¿Qué hace una persona con un desarmador? Esa persona estoy más que seguro que va a cometer algún tipo de delito. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Retirando, quitando a la gente que está transitando o que también está circulando vehículos con este tipo de armas, estamos procediendo a retirarles. Este proyecto fue conocido ya en primer debate por el Pleno del Consejo Metropolitano el pasado 18 de enero. Desde entonces se han reunido varias comisiones para analizar las observaciones. Lo que propone es que el porte de armas blancas sea sancionado. Si es que se encuentra un ciudadano portando una arma blanca, será un salario más imponificado, esto quiere decir 425 dólares. Miembros de la Comisión de Seguridad esperan que hasta mediados de marzo, el Consejo Metropolitano realice el segundo debate de este proyecto de ordenanza que establece sanciones administrativas para quienes no puedan justificar el porte de armas blancas en espacio público. En Quito, Estefany Paz, 24 horas.